Una mujer escapó de ser asesinada al ser apuñalada por su expareja en plena vía pública. El agresor fue capturado por pobladores que transitaban por la zona. Martín Orozco, corresponsal del departamento de Masaya, nos brinda mayores detalles. Marisela Palacio Duarte, de 23 años de edad, escapó de ser asesinada por su expareja Carlos José Martín de Andarbáez cuando éste le propinó tres estocadas, una en la espalda, una en el brazo y una en el abdomen. Este lamentable hecho sucedió contigo a la gasolinera Petronik en Masaya. La joven agredida fue trasladada en un taxi al hospital Humberto Alvarado para ser atendida, mientras el agresor fue capturado por personas que presenciaron el hecho y entregado a las autoridades de la Policía Nacional, informó por Acción 10.